...a veces decimos, sí, es que esa canción ya la conocía, sí, pero la mayoría, la mayoría, la gran mayoría de cantantes que de pronto reproducen algún tema, en este caso de Chumbo de José José, ¿verdad? Exactamente. A veces la cantan muy mal, el chumbo de la torre, porque son quienes realmente le ponen un estilo, todo el mundo lo quiere cantar como lo canta cierto artista. Y cada persona, Dios nos hizo diferentes, y todos somos únicos a ellos, y cada quien tiene su sello, y no tenemos dignidad. Entonces, este tema está cantado por el estilo muy bonito, mi querido Mariano. Muchas gracias. Realmente, como usted lo menciona, es un reto de cantar un cover, porque o la riegas, o puedes superarlo. Sí, pero además, la gente que te quiera conocer, está saliendo en este momento en internet, aquí te doy un punto de cerrar en Puebla.com.mx, ahí te están viendo. Muchas gracias. Oye, a ver, ¿qué es eso de que vas a dar un policicierto para una causa hermosa de tu actuar? Bueno, eso, coméntanos tú allá en el auditorio de Ciudad de México. Sí, afortunadamente, con la bendición de Dios Nuestro Señor, el día 8 de marzo del 2015, Día Internacional de la Mujer, vamos a ofrecer un concierto a beneficio de cuatro asociaciones civiles legalmente constituidas. Y este evento, pues, está magnificado ante un notario público, del cual yo me comprometí a donar toda mi taquilla, no recibo ni un solo peso. Y no lo hago porque realmente, realmente no es enfatizar o hacerme el bienhechor, no. Yo creo que lo hace el corazón, y hasta he mencionado, y lo voy a cumplir, hasta cuando se entregue la cantidad, ni quiero estar presente. No quiero que se me dé el reconocimiento por algo que me enseñaron a darlo y a olvidarlo. Y cada año me comprometo también, porque el 8 de marzo, si no me equivoco, es Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues ahí va a estar usted, obviamente, con todo el gusto. Y bueno, pues, ahora es otro pretexto más. Le comentaba que este concierto iba a ser en estos días, pero por cuestiones, fíjese, la bendición de Dios es tan grande, que me solicitó el Complejo Cultural Universitario, se ojuntó una productora internacional, porque le gustó mi música, y me dice, vamos a detallar tu concierto, danos más tiempo, para que cuando lo ofrezcas, sea un excelente concierto. Entonces, el Complejo Cultural Universitario, junto con el auditorio y la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla, que está respaldado por el Complejo, ya es un evento del Complejo también, pues vamos a ofrecer este concierto a beneficio de estas cuatro sesiones siguientes. Aunque falta bastantito tiempo, pero qué bueno que lo avisas, para que hagamos un lugarcito. ¿Sabe qué, señora, señor? Resulta que nuestra vida está llena de, ay, tengo que hacer esto, ay, es que ya van a encontrar, ay, es que ya llegaron. ¿Qué, señora, señor? Gracias. Así es. Oye, hay otro tema por aquí que se llama siempre, ¿se escucha el doctor? Claro. El doctor se va a... Gracias. 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 Gracias.